Kitty es muy bonita y le gusta jugar Y su amiga May Melody también le gusta jugar En el mundo de Kitty volarás Como si me enamoró y curó a mí también ¡Hola! Hola, ¿cómo están? Yo soy Wendy MC Y bueno, en esta ocasión vamos a decorar las galletitas de Melody y de Kitty Que mandé a hacer especialmente para mi hijita Para pasar un rato de madre e hija con ella Entonces tenemos aquí unas galletitas Que pues supuestamente se pintan Me mandaron un pincel, un goterito Unas paletitas con pinturita Y tengo acá unos platitos preciosos que son de mi colección Que ahorita los vamos a usar Las paletitas también son de galleta Y las paletitas de pintor también son de galleta Exactamente, miren qué bonitos son los platitos Y entonces ahorita mi hijita Smiley va a escoger Qué galletita quiere A ver qué galletita quiere ¿Es esta de Melody o esta que es Melody con Kitty? Esta Quiere la de Melody grandota Entonces la vamos a destapar Vamos a sacar Vamos a ver las instrucciones primero A ver, te pongo aquí Miren qué bonitos Las paletitas Las pinturitas Y vamos a ver qué más trae el kit Este kit yo lo pedí aquí en mi ciudad Una señora lo publicó Bueno, una repostera Creo que tiene una pastelería Y miren, me mandó este como goterito Y este pincelito de color rosa Aquí está el agua, miren Y aquí están las cositas Estas son las instrucciones Y dice, pinta tu galleta Usa el gotero para poner una gota de agua Sobre una tapita o plato Usa el pincel para absorber la gota Pásalo sobre el puntito de color Pinta tu galleta evitando tocar las líneas negras Ya viste, no puedes tocar las líneas negras Porque se van a correr Se van a despintar, pues Está tan bonito, miren Sí, está hermoso Repite usando una gota de agua a la vez Enjuaga y seca tu pincel Antes de cambiar de color Ah, ok, es igual que con las acuarelas Cuando te enseñé a usar acuarelas Tienes que, este Aquí vamos a ponerle la agüita Y yo voy a usar este platito de acá Ya sé cómo funciona un gotero Le haces así A ver, ¿cómo le haces? Ajá A ver, espérame, dice Usa el gotero para poner una gota de agua Sobre una tapita o plato A ver, quiere decir que pones aquí La gotita de agua Ponla ahí Ahí está Ajá Ahora la recoges con tu pincel A ver, ahora yo lo quiero hacer Ahí está, la ponemos acá Yo lo mojé Ajá Ahora voy a empezar con el color rosita Y aquí está mi plato Aquí voy a poner la gotita de agua ¿Son de mamés? No Ay, sí pone súper bien la gota Y la recoges con el pincel Uy, mira qué bonito El agua Yo también lo quiero hacer El agua que Con un Le pones aquí Y le vas pintando A ver Aquí le puse la gota de agua Y ahora le voy a pintar A ver, pues pinta muy clarito Como acuarela Pero sí pinta A ver, ¿a ti qué tal te está quedando, mi amor? Así Ay, te está quedando bien A ver, yo también le quiero poner más agua A ver, ahí está la cámara Para que te grabe a ti No, no le tienes que poner agua Lo primero que hago es Como ponerle en donde menos hay orillas Y le agarro un poco más De este que estoy usando ¿Estos qué son? ¿Son de mamés? No, es pintura Pintura comestible Ay, qué rico Y le pongo más También le podemos decorar el contorno, eh Que diga todo lo de afuera Yo se lo voy a hacer de colores Tú Yo se lo voy a hacer Pues como si fuera Mira, aquí limpias tu pincel así, fíjate Y luego ya lo enjuagas Y ya puedes agarrar otro color Ahora yo le voy a pintar su vestido de la Kitty De color Y le voy a poner más rosa Morado Para que se vea más El rosa Ajá Pues mientras en lo que se seca Puedes pintar otro A ver, ahora yo Me voy a enseñar cómo le hago yo Miren, aquí agarre El color Le agarro mucho Y voy a empezar a pintar El vestidito Y eso que se oye afuera Son unos niños que están jugando Pero se oye muy chistoso Serían Bueno, son unos niños En mi privada Y como ellas son grandes Luego ya Miren, qué lindo Y ahora le voy a pintar La naricita de amarillo Pero primero le quito el exceso de pintura Y luego lo enjuago Aquí está mi vasito con agua Ay, es que lo importante es no salirse Ahora está Y con mucho cuidado le pinto La naricita Merody también tiene su nariz amarilla Sí Miren, qué bonito ¿De qué color le pintaré el moño a la Melody? Es amarillo también, creo, ¿no? O rojo ¿De qué color es su moño? Es azul Como esta flor Bueno, se lo voy a pintar amarillo Bueno El color que tú quieras Y ahora Voy a agarrar Mejor voy a agarrar Ay, no sé Miren, ahí está Qué lindo Ay, mamita Ay, mamita No le voy a pintar la nariz Pues está entretenido ¿Verdad? ¿Sí te está gustando? Sí Y luego nos podemos comer la galleta Que es lo mejor cuando se seca Y las pinturitas Ah, sí, es cierto También O sea, ustedes piensan que no se pueden comer ¿Verdad? Pero son pinturitas comestibles Eso sí existe Sí, sí existe Está quedando muy bonito Lo estás haciendo con mucho cuidado Te felicito Aquí puedes poner el exceso de pintura Y aquí le voy a poner el poquito Y otra vez Ahora le voy a hacer en todo su cuerpo Y nos dio muchas pinturas Porque me dijo Nada más doy cinco Y nos dio diez Oye, estuvo súper padre Y ahora con el amarillo Le voy a hacer ¿Pero ya lo enjugaste? Ya Bueno Es que le pusiste mucho Hay que secarlo aquí, mira Y le voy a hacer Este No No quedó No quedó No quedó Ahí está Ahí está Pues sí Entonces yo a la señora que las vendía Tenía dibujo de unicornio y de elefante o no sé qué Y yo le dije Oiga, me puede hacer Oye, huele bien rico Sí, huele bien rico Me puede hacer otras figuras Y yo Me dice cuánto es Y me dijo No, sí ¿Qué figuras quieres? Y ya le mandé Pues busqué en internet unas figuras para colorear de Kitty Claro que me hubiera gustado que tuviera más como que detalle Ya vi que sí se puede Puedo pedir una galleta más grande Y pedir que tenga más detalle para que nos tardemos más en iluminar Pero pues dije a lo mejor no se puede Pues nos estamos tardando Dije a lo mejor no se puede imprimir Te está quedando muy padre, ¿eh? Si te está quedando como es Es que yo le hago con cuidadito Así que Así debe ser, con cuidadito Abra los ojos del lobo así Si ustedes me pudieran Si ustedes me pudieran ver Está abriendo sus ojotes la Smiley Y luego que es ojona Ay, es que esto no me gusta Este color como que no es marrón No, pues aquí lo puedes hacer más marrón Aquí pon tantito Y le pones amarillo Y ya te queda un café más clarito No, ponlo aquí, aquí, aquí Revuélvelo Mira aquí Te voy a decir cómo Mira, le pones agua Ahora ponle amarillo encima ¿Amarillo? Ajá Ahora ponle otra vez Este, del marrón Yo ya acabé el mío Otro poquito más de marrón Ya no le pongas más agua Ponle más pintura Ahí está Ya me quedó un marrón más clarito Sí, pero está muy aguado Necesita más pintura Más Más pigmento se le llama ¿Más marrón? Ajá, más marrón Acostúmbrate a decirle los nombres como son Se le llama pigmento Exacto Ya no le pongas más agua Otro poquito más de marrón Por favor Yo le quiero poner de muchos colores A mi galleta Qué bonita te está quedando Gracias Y yo estoy aquí con la rilla Ya voy a usar el color normal Porque si no voy a estar vestida esta pintura Pero no importa Pues es lo padre Ay, mamá Mira ¿Qué te está quedando? Nada más no te rías Porque si te ríes Pues te vas chueca Y aquí le hago su cola ¿Es un gorro? Sí, es un gorro Se supone que está vestida de capericita roja Uy, perrito Te dejaron solito Sí Con el amarillo Aquí está Es el perro de la vecina Pero luego lo consuelo ¿Por qué? Llora Con un sentimiento Entonces le hago ya Aquí estoy Oye, deja de llorar Miren, ya dejó de llorar Ya vieron Y vuelve a llorar Y le vuelvo a hacer Ay, aquí estoy Aquí estoy Yo ya acabé No, te falta el pastito Te falta el pastito Ah, no, sí es cierto Ah A ver, espérame Yo ya le cambié el gorrito A la melodía Para hacerlo Bueno, se buñó que roja Pero me quedó como Ay Le voy a poner más verde Si no, no se va a ver el pastito Es que estás poniendo mucha agua Y tienes que ponerle más pigmento Con no más agua Sí, pues Yo ya le intenté a mi hija enseñar a pintar Pero no me hace caso Me dio, me hace caso Y me dio Y ahora le voy a hacer el cielo Con el azul No, aquí estamos No llores Aquí estamos contigo El cielo es súper El cielo es súper fácil Porque no hay ninguna línea No, no llores Aquí estamos Perrito No llores No estás solito Obviamente van a decir ¿Dónde está el perrito? Enséñenoslo No, pues no Se pueden enseñar porque Pues no se ve Hay un techo Cuáiganlo Como llora Consuélalo Miren Como le Consuélalos Vale Ay, el perrito El perrito Aquí está Ya se cayó Ya se cayó Porque te está oyendo Que lo estás consolando Es que conmigo se calla rápido Con mi mamá Se calla Un segundo Ya les voy a enseñar Cómo me quedó la mía Me quedó una mancha aquí Que le quiero quitar Pero no puedo Aquí le quiero poner Mucha pintura Y quiero probarle Bien rica Pero también tengo ganas De pintarlo Y le voy a poner Un poquito más de verde Al verde Para que se vea Pues más Hazle un sombrero Eso es lo que estoy Intentando hacer Muéstrales Cómo haces Tu sombrero Miren Aquí le estoy poniendo Más pintura Y aquí abajo Le voy a poner más Esta de acá Ay, no me falta Me falta Pintura Quiero que quede Muy pintadota Oigan Hacían de pintar Las galletas Que venden No, no, no Y van a decir Bueno, ¿y eso cuánto te costó? Pues me costó Cien pesos Bueno, ciento diez De las dos La galleta grande Y la chiquita La chiquita mide Ahorita les digo cuánto mide La chiquita mide Ocho punto cinco centímetros Que es esta Que estoy haciendo yo Tu obra de arte Ahorita le tomamos una foto Esta es la que está haciendo Esta es la que está haciendo mi hijita Esta mide Once punto cinco centímetros Ya casi la termina Andale, así en circulito Se va a ver bonito Oigan, deje mi pincel ¿Eh? Aquí Voy a agarrar un poco más De azul Pero le voy a hacer un sol Así amarillo Un sol Está bien Qué bueno, sí El chiste de estas galletas Es que tú te pongas creativa Y le hagas lo que tú creas Que está bonito Y le voy a dibujar Unos adores por aquí Me voy a comer No, primero tenemos que esperar A que se seque Y luego ya no las comemos Se seca rápido Porque dejé la ventana abierta Y con café Voy a poner Este palo Pues a mí todo me gusta Siempre súper colorido Y ya terminé la mía Así me quedó Yo ya terminé también Ya Ya terminé Le combiné ahí los colores Pues no es una obra de arte Pero pues es una galleta También hay que entender Que es una galleta ¿Ok? Y ahora vamos a ver La de Smiley A ver Smiley Qué bonito te quedó Oye Y bien que te acuerdas Cómo es el gatoncito Yo no me hubiera acordado Tú si te acuerdas De qué color es Y también Aquí le dibujo un árbol Y su sol Qué linda Muy bien Smiley También le quieres poner como Bueno pues así quedó El agüita y los goteritos Me encanta porque Los pinceles los puedes reutilizar Y los goteros también Entonces pues ahí están Y así quedaron Nuestras obras maestras La S Así Tadá Sabe normal pues Y eso es la de la Smiley Y pues eso ha sido todo En el video de hoy Fue un video Pues muy corto Bueno no es ni tan corto Pero fue entretenido Cuídense mucho Apórtense bien Gracias por acompañarnos Les dejamos besos de Melody Bye bye